hola cómo están vamos a dibujar a goku cuando era niño entonces empezamos por aquí con la naricita hacemos una curva chiquita de esta forma vamos a hacer la boca hacemos una línea horizontal más o menos de esta forma que baja por acá y por acá así hacemos dos líneas por dentro acá y ahora vamos a hacer los ojos entonces los ojos son dos puntos por acá digamos el otro por acá por acá está bien y vamos a hacer la curva de los ojos entonces sale por acá redondita hasta acá más o menos ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado más o menos desde acá a la misma altura viene así la forma circular vamos a hacer la mejilla hacemos unas líneas por acá y por aquí al otro lado vamos a hacer lo mismo tres líneas ahora vamos a hacer la parte de la forma de la carita entonces desde aquí más o menos baja una línea y se junta por acá por aquí y por aquí vamos a hacer lo mismo entonces la por este lado sale por acá también como por el lado del mentón hacia abajito y sube más o menos por acá por acá más o menos entonces ahora vamos a hacer la orejita entonces aquí sube un poquito más por acá también sube un poquito más y ahora vamos a hacer la parte de las orejitas entonces hacemos aquí una línea que continúa por acá subiendo por acá también continúa subiendo y aquí vamos a hacer la orejita entonces es bastante grande por acá y llega hasta acá más o menos y por este lado también algo así y vamos a hacer entonces las líneas que van por dentro una línea por acá acá y otra por dentro por acá otra por fuera y otra por dentro ahora vamos a hacer el cabello entonces el cabello llega más o menos desde acá hasta acá entonces baja sube vuelve a bajar un mechón otro por acá por aquí baja uno llega hasta acá y baja y ahora por este lado también entonces hacemos un mechoncito sube por acá hacemos otro que llega hasta acá sube por acá baja este mechoncito llega hasta acá y completamos entonces ahora nos faltan las cejas vienen por aquí por dentro entonces hacemos una curvita sale por acá baja por acá también hacemos lo mismo una curvita sube y ya tenemos como lo básico de la carita ahora bajamos el cuello hacemos una línea por acá otra otra por acá y vamos a hacer entonces el cabello cabello llega más o menos sube por aquí bajo un mechoncito de pelo y desde aquí más o menos desde acá hasta por aquí tenemos la curvita que tiene en el pelo por acá ahora vamos a hacer los mechoncito de pelo el primero sale de aquí desde la orejita más o menos por acá baja un poquito hasta aquí por este lado tenemos tres mechones entonces aquí tengo que hacer otro puntico para dividir y desde acá entonces más o menos hasta acá llega este por acá juntamos también este por acá y este llega más o menos hasta acá entonces sube un poco y este llega hasta acá de esta forma ahora por este lado vamos a hacer otros mechoncitos también salen de la oreja sube por acá baja este mechoncito primero miremos cuántos son entonces son uno más o menos hasta acá otro más o menos hasta acá y este otro llega más o menos hasta aquí entonces desde aquí sube y baja de esta forma por acá lo mismo vamos a hacer un mechoncito un poquito más largo más o menos como hasta por acá entonces desde acá sube y llega más o menos como hasta acá nos falta este mechoncito que es el más largo viene más o menos como hasta acá y este se dobla un poco por aquí y baja hasta acá y aquí tenemos otro de esta forma como hacia arriba algo así y acá tenemos un mechoncito de pelo por acá tenemos otro entonces ya tenemos lista la carita de Goku ahora vamos a bajar con el cuerpo por aquí baja el pecho entonces baja por acá baja por acá tenemos unas líneas por aquí algo así y vamos a hacer el cuerpo entonces hacemos una líneas por acá otra un poquito más larga para la parte del del hombro y desde acá baja el la cuerdita con la que tiene amarrado el báculo sagrado entonces aquí le hacemos un nudo por acá este baja más o menos por aquí sale por acá lo completamos de esta forma por acá baja hasta acá y este continúa bajando y se encuentra por aquí más o menos baja esta línea curva más o menos hasta acá y por aquí llega la cuerda del báculo sagrado por acá algo así entonces vamos a bajar ya al terminar la camisa sube acá acá tiene dos linecitas baja un poquito más vuelve a subir por aquí se abre un poco baja más o menos como de la misma forma se abre un poquito llega hasta acá vuelve a subir y aquí justo en el centro vamos a hacer el nudo que tiene el cinturón que usa Goku entonces aquí hacemos una línea hacia arriba y por aquí otra hacia acá entonces ya tenemos la camisita también vamos a hacer el nudo entonces el nudo baja por acá sale por aquí más o menos y vuelve a subir hacemos una línea aquí por dentro otra linecita acá como para los dobleces y por aquí vamos a hacer lo mismo viene por acá se cierra un poquito sube hasta acá y aquí hacemos una línea como para el doblez y otra por acá entonces ya tenemos también el cinturón ahora vamos a hacer los bracitos de Goku entonces por este lado primero hagamos el cinturón entonces el cinturón viene por acá sube más o menos algo así y por aquí más chiquitico se ve de esta forma entonces ya tenemos el cinturón que viene como por aquí por la mitad ahora por este lado baja el pantalón algo así se abre un poco y aquí vamos a hacer la mano de Goku entonces tiene la mano en el bolsillo entonces sube por aquí un poquito la muñequera viene hasta acá, baja, se flexiona un poco y aquí tenemos entonces el brazo doblado por acá y sale más o menos por acá algo así y el bracito sale acá viene aquí, se doble un poco, se vuelve a abrir y llega más o menos hasta acá aquí se abre un poco hasta aquí tiene el codo entonces juntamos esta línea con esta ya tenemos este brazo, le hacemos aquí una línea para el músculo y ahora vamos a completar este lado entonces por este lado baja aquí un poquito el pantalón y aquí tenemos entonces la muñequera viene hasta acá, baja se abre un poco de esta forma así y el bracito entonces sube por acá y viene desde aquí arriba aquí se abre un poco se vuelve a cerrar se vuelve a abrir aquí se abre un poco se cierra un poco se vuelve a abrir y juntamos esta con esta hacemos una línea por acá y otra por acá como para marcar los músculos y este bracito entonces sale desde aquí tenemos el dedo gordo hasta acá más o menos entonces baja la manito hacemos uno dos tres y este chiquitico llega hasta acá cuatro entonces acá hacemos la unita y por aquí vamos a bajar entonces el pantalón entonces el pantalón baja por acá y este también baja por acá se cierra un poco también y por aquí baja entonces bajan las cintas del del cinturón entonces baja por acá también se dobla un poco sube hacemos esta forma ya tenemos este cinturón por este lado y ahora el del otro baja por acá flexiona y desde acá subimos este entonces ya tenemos también el cinturón por este lado el pantalón entonces baja más o menos como desde acá junto un poco más más o menos hasta acá que se cierra por acá también y ahora vamos a completar el pantalón hacemos una fricción por aquí y otra hasta acá y sube y por aquí vamos a hacer lo mismo aquí baja un poco aquí tiene una fricción sube algo así y desde acá juntamos entonces ya tenemos ambos pantalones vamos a hacer una fricción del pantalón y ahora solo nos faltan los zapatos entonces hacemos como un circulito otro más y por aquí hacemos lo mismo un circulito otro más y los zapaticos vienen por acá una línea que se abre y desde acá baja un poco más como de esta forma aquí vamos a hacer lo mismo baja un poco más así y esta un poquito por aquí abierta entonces para juntarlos hacemos una curva como hacia abajo un poquito hacia arriba y juntamos y aquí vamos a hacer lo mismo un poquito hacia abajo hacia arriba y juntamos entonces aquí nos falta una formita que tiene el zapato por acá sube y llega hasta acá y lo mismo por este lado baja un poco y llega hasta acá y ahora solo nos falta la suela que es una linecita por aquí abajo de esta forma la suela es bien bajita entonces lo tratamos de hacer lo más delgadito posible entonces solamente nos falta el báculo que sale por acá algo así y el palito viene por acá de esta forma y alcanza a salir por acá un poquito de esta forma y la colita que viene por acá se dobla un poco sale por acá y sube y le vamos a hacer así como unas linecitas como para mostrarle el aspecto de pelo que tiene la cola y de esta forma terminamos nuestro dibujo muy fácil muy sencillo y y y Gracias por ver el video.